buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que rocio carrasco se está yendo un poco de las manos y esta noche soltaba una supuesta bomba sobre taquel mosquera que nadie hasta ahora conocía según rocio carrasco que le ha dicho pues tonta le ha dicho cortita le ha dicho de todo le ha dicho payase incluso creen nos apareció escuchar cuando en este caso rocio carrasco dijo contra primera vez el documental rocio imaginamos que lo vio pues por la otra el otro canal que se puede ver de tele 5 y al escuchar lo que ella dijo sobre ella dijo que desde que porque en vez de contar memorias de su padre no se dedicaba a contar sus memorias que tenía mucho que contar de por qué se vinieron de alemania sus padres cuando ella era pequeña que porque tuvieron que venirse para acá como que les haya pasado un problema y que contara su vida en alemania a ver cómo era raquel dijo que estaba insinuando en este caso rocio pues algo pues algo otro otro tema no de que no vamos a nombrar aquí porque no nos gusta nombrar ese tema para nada pues bien rocio le ha dicho que eso lo ha contado ya porque ha querido para hacerse la víctima pero que en ningún caso ella se refería a ese tema sino que se refería a un problema de salud que ella tenía y que por problemas que no ha querido indagar más se tuvo que venir aquí para que los médicos en españa la tratase un tema que tenemos que decir que sandra barneda haya estado muy bien porque la ha cortado tajantemente y le ha dicho que este no era el momento de contar nada de eso ni el momento de decir nada de eso que aquí tenía un gran respeto por las enfermedades mentales de todo el mundo y que había que dejar las enfermedades mentales aparte cualquier tipo de enfermedad que pudiese o no tener cualquier persona que esta persona refiriéndose a raquel nunca se ha manifestado sobre eso y que esta noche no era el lugar ni el momento para hacerlo ha estado muy bien sandra barneda pero esta mujer la hemos visto en ese momento sacar esa fiera y así que hablaba y nos ha recordado cuando le contó la frase de su hija que dijo mi hijita era rubita con los ojos azules era muy guapa pero cuando llegábamos a casa se sacaba ese demonio que tenía pues igual no se ha recordado a ella ahí sentada tan tranquilita tan modosita hablando ya con mi vida a mi vida mira raquel mi vida hasta que le hemos visto sacar esa cara en ese momento que es que parecía que estaba endiablada pero en fin nosotros aquí en sony channel como ya sabéis nos encantaría saber qué es lo que piensas y de seguro que mañana raquel le va a contestar sobre este tema que por cierto es un tema muy pero que muy serio gracias por confiar en nuestro canal toni channel tu diario rosa